Oh Señor, sólo Tú eres digno, Jesús Cantamos que Tú eres santo, santo, santo Mil generaciones se posen a adorarme Le cantan al Cordero que venció Los que nos precedieron y los que en Él creerán Le cantarán a quien ya venció Tu nombre es más alto, Tu nombre es más grande Tu nombre sobre todos Centros, dominios, poderes y reinos Tu nombre sobre todo es Cada ángel Santo, clama la creación Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Cantamos Si te ha perdonado y tienes salvación Cántale Cántale al Cordero que venció Oh sí Como si te ha libertado Si te ha libertado Su nombre ha puesto en ti Cántale al Cordero que venció Oh cántale al Cordero que venció Cántale al Cordero que venció Santo, santo por siempre Por tu nombre es más alto, más grande, cántalo Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre, sobre todo Por siempre los dominos, sean todos dominos Poderes y reino Tu nombre, sobre todo es la maravillosa Santo, la mala creación Santo, santo por siempre Poder alabar, nos cantamos hoy Poder alabar a Jesús El Señor, cántalo El Señor del Cielo Resucitó mi fuerza Cantaré por siempre Alabar a Jesús Nuestro Señor del Cielo El Señor del Cielo El Señor del Cielo El Señor del Cielo El Señor del Cielo Nuestro Señor Cantaré por siempre Cantaré por siempre Cantaré por siempre Santo Santo, santo por siempre Santo, santo por siempre Santo, santo por siempre Oyeos cantar Santo, santo santo El Señor, santo por siempre Soy Dios, Rey de Majestad Santo, por siempre serás Santo, Santo por siempre Por siempre serás Santo, Santo, Santo Santo, por siempre Por siempre serás Santo, Santo por siempre